municipales a quien le damos la bienvenida a la mañana con vos. Muy, pero muy buenos días, Eugenia. Te saluda Nicolás y Malvina. ¿Cómo están? Muy buenos días, un placer. Igualmente, un placer también que podamos conversar acerca de las obras que se vienen a raíz del juicio ganado por la provincia a Nación y obviamente ya se están definiendo las obras, las localidades y cuáles son las obras, ¿no es cierto?, que van a recibir cada uno de los municipios. Sí, exacto. El viernes se firmaban 13 convenios específicos o adendas específicas en donde los intendentes ya terminaron de definir qué obras querían y aprobaban para su localidad. Así que en este sentido, en estas 13 localidades con una inversión de más de 765 millones de pesos, vamos a ver el comienzo de las obras y por supuesto que en los próximos días vamos a continuar firmando estas adendas específicas a medida que los intendentes nos den el ok y aprueben los proyectos, ¿no?, que cada uno ha soñado para su localidad. Eugenia, muy buenos días. Sabemos que son 13 los municipios que firmaron las adendas en el día de ayer. ¿Cuáles son esos municipios? Disculpen que hay sonidos de fondo, justo estoy en el exterior, pero son obras de distintas envergaduras, ¿no? Son pavimentaciones, son construcción de veredas, de cordón cunetas, alumbrado público y por supuesto en este sentido todo apunta a mejorar la calidad de vida de cada uno de sus ciudadanos. Cada intendente sabe perfectamente lo que su localidad en proyección de crecimiento requiere y en ese sentido se ha trabajado y por supuesto que va tras la búsqueda de la reactivación económica local, regional y provincial y generación de mano de roja y vino. Así que, por ejemplo, en la localidad de la ciudad de La Punta, más de 120 millones en pavimentación. Juana Coslay, lo mismo, en pavimentación. En la ciudad de San Luis fue una particularidad porque como queremos comenzar ya mismo, es el primer proyecto de la ciudad de San Luis que van a venir más, alrededor de 115 millones, que trabaja sobre todo la modificación de una arteria central en lo comercial. Son crecimientos estratégicos que cada intendente viene soñando y por supuesto, dado que ha escuchado a su población, en este sentido es lo que ha elegido y son las primeras 13 localidades que hemos firmado. Ahí podemos ver el detalle de las 13 localidades que después las mencionamos, después las vamos a mencionar. Por el momento no está Merlo dentro de este grupo. ¿Nos puede contar cuáles son los plazos que se están manejando o cómo son los pasos a seguir que se están siguiendo, perdón, por su parte, para ir definiendo acciones? Bueno, Merlo está sumamente avanzado, seguramente es la próxima a firmar. Merlo ya tenía definido pavimentaciones, alumbrado público, en distintas arterias centrales de la ciudad, y aumentó su, digamos, lo que quiero comentarles, que el intendente en las primeras reuniones, no sé si ustedes recuerdan, por abril, se mantuvieron reuniones para escuchar cuál era cada una de las necesidades. Después, obra pública, con su recurso humano, visitó cada intendencia, escuchando y analizando detalladamente cada lugar donde querían hacer la intervención, y en base a esto, ya el intendente se cotizó y el intendente decidió. En la cotización, Merlo amplió un poco su proyecto y esto se va a recotizar y próximamente ya estamos seguramente firmando a la edad específica para comenzar en Merlo los distintos trabajos de obra. Ahí estamos viendo que son más de 60 expedientes los que quedan pendientes, ¿no es cierto? Tenemos ya 57 proyectos elevados y analizados, así es que son 65 en tendencias en total y un poco más de proyectos, porque cada intendencia, como les decía, San Luis, por ejemplo, tiene más proyectos por firmar, así que sí, son más de 60 proyectos que ya están en evaluación, ya están en distintas etapas de análisis y todas las semanas vamos a ver que vamos a estar firmando adentas específicas con las distintas intendencias en las distintas localidades. Eugenio, sabemos que Tilizarao fue uno de los que ya firmó, ¿qué es lo que se va a estar trabajando? Bueno, en Tilizarao son también pavimentaciones, por Don Cuneta, veredas, y también se hace firmado. Fíjense que la firma del día viernes fue muy federal, la verdad que de la periferia del centro, como siempre pide el gobernador, fueron las primeras tres intendencias en terminar de definir y cerrar lo que querían para cada una de esas localidades, y en ese sentido se han firmado. Porque todos vamos tras la búsqueda de beneficiar la calidad de vida de cada puntano, de cada puntana, y vamos a continuar en esto. Recordemos que lo decía el gobernador de la provincia, el truco, en la apertura de sesiones, ¿no? Y el plan de coparticipación del cobro de los dos juicios ganados por parte de la provincia de Nación, que representan 27.000 millones de pesos, es uno de los grandes proyectos de obras, pero hay muchas más obras fuera de este plan, digamos, que es el cobro de coparticipación, que se van a estar realizando. Así que vamos a ver, como decía el gobernador, empezar a hablar de construir o reconstruir lo destruido, y en este sentido, el 2021 va a generar muchísimo impacto positivo, más allá de un marco de pandemia, que la provincia trabaja incansablemente y constantemente para poder producir la salud de todos, pero acompañando también el crecimiento para comenzar a generar mano de obra genuina, ¿no? Este marco de pandemia que nos ha puesto a todos en una situación tan, pero tan compleja, hablar de obra pública, hablar de reactivación, una de las, yo entiendo, es la única provincia a nivel nacional en semisante envergadura, ¿no? Que lo puede hablar, porque el 100% de sus localidades va a estar con trabajo, y eso es muy, muy positivo. ¿Se estima un tiempo de duración de obras? Cuando hablamos de, bueno, de trabajo, seguramente se van a ver involucrados muchos vecinos de las localidades de donde se realicen las obras. ¿Se estima un tiempo de duración de esas obras? También para entender... Sí, perdón. Claro, cada obra en particular tiene distintos plazos y distintos tiempos, pero nosotros vamos a comenzar el 2021, y por supuesto, que en base a la envergadura va a continuar todo el 2022, son muchísimas obras de las que estamos hablando, pero estamos trabajando todos, provincia, municipio, para rápidamente poder comenzar, y todos aquellos sueños que los intendentes tienen poder lograrlo, y todo aquello que supere este plan en particular, que es la coparticipación de la deuda y el aporte hasta el doble por parte de la provincia para la realización de obras, si hay obras que no se pueden realizar porque superan este monto, vamos a seguir trabajando para con distintas líneas, en ese trabajo también que se viene realizando nación con provincia, vamos a continuar trabajando para poder lograr todos los objetivos en beneficio de todos los puntanos y de todas las puntanas. Eugenia, para dejarlo bien en claro, por si algunos no lo terminan de entender, para que nos quede bien firme a todos, esto de que todos los fondos provenientes de los dos juicios de la provincia, van a ser, de la nación, perdón, para la provincia, van a ser directamente para trabajo de obra pública. Se va a coparticipar el cobro de la deuda por parte de la provincia en los dos juicios ganados de nación, se coparticipa y todo ese dinero va dirigido a obra pública, pero no solo eso, sino que la provincia pone hasta el doble de ese mismo monto coparticipable para obra pública y generación de mano de obra. Y última pregunta por mi parte, ¿cómo ha sido el vínculo puntualmente con el intendente de la Villa de Merlo? Porque sí, como usted lo explicó, es una idea trabajada en conjunto y en este caso se han podido poner de acuerdo rápidamente. Sí, por supuesto. Nosotros estamos, como lo pide el gobernador de la provincia, tenemos que trabajar todos unidos en pos de beneficiar a todos. Y en ese sentido, provincia, municipio, con cualquier intendencia, más allá del color político, hemos trabajado todos los días, le diría mancomunadamente, en pos de lograr este y otros objetivos. Y en ese sentido, por Merlo, sí, por supuesto, nosotros como provincia, estos proyectos son del intendente, los escuchamos, los acompañamos, ponemos a disposición todo el recurso humano y técnico para poder llevar adelante de la mejor manera o de la manera más eficiente. Cada obra y lo hemos hecho y hemos trabajado y Merlo próximamente lo va a estar cerrando. Bueno, María Eugenia, algo más por agregar. La verdad que obviamente esperamos ansiosos cuando llegue el momento de la Villa de Merlo. Hemos venido siguiendo también aquel encuentro que tuvo el gobernador con los intendentes y también donde se informó las obras que usted también mencionó para la Villa, que aparentemente hay un común denominador en las diferentes localidades que tiene que ver con la pavimentación, la luminaria. Bueno, en Merlo principalmente lo de la pavimentación va a ser muy, pero muy bienvenido porque hay algunas calles que es muy compleja de transitar en la Villa. Sí, correcto. Vamos próximamente. La verdad que, como les digo, pudo ampliar el intendente de Merlo los sueños o lo que requería para cada localidad, en ese sentido ya estamos cerrando ese punto y cuando eso suceda, firmar la venda específica. Bueno, le agradecemos muchísimo por esta comunicación y obviamente es algo para celebrar, de lo cual todos estamos muy contentos porque, bueno, como usted dijo, llega toda la provincia, llegará nuestro momento también y obviamente todos podremos disfrutarlo y celebrarlo cuando también se incrementen los puestos de trabajo, como también lo anticipaba, de las cosas más positivas que nos quedamos con esta información. Muchísimas gracias, Eugenia. Gracias a ustedes, un placer y a disposición para cuando lo necesiten. Muchísimas gracias, buen día. Y bueno, se viene...